Buenas tardes, paso a dejarles las principales noticias en los mercados internacionales para esta semana. La renta fija internacional ha tenido resultados negativos. Durante la semana las tasas de negociación de los tesoros en Estados Unidos de 10 y 30 años han subido entre 10 y 28 puntos básicos, situación que supone variaciones negativas en sus rendimientos. Y por su lado, la renta variable internacional apunta a cerrar con resultados negativos también, el Standard & Poor's con un menos 0.7%, el Eurostoxx con un menos 0.9% y el Futsi 100 con un menos 1.6%. Al final de la semana, la atención de los analistas estuvo en torno a las cifras del mercado laboral en Estados Unidos, correspondientes al mes de septiembre, que según datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales, registró un aumento muy superior al esperado por el mercado, el cual fue de 336.000 nuevos empleos. El consenso esperaba una cifra en torno a los 170.000. En este contexto, la tasa de desempleo se mantuvo en 3.8%, lo que indica la fortaleza de la economía a pesar de las preocupaciones sobre la inflación. Finalmente, en el plano nacional, la renta fija también tuvo comportamientos negativos durante la semana, las tasas de negociación de los tesoros a 10 años tuvieron leves aumentos y las desvalorizaciones se concentraron sobre todo en los tesoros de plazos más largos, que fueron alrededor de 35 puntos básicos, lo que ocasionó movimientos a la baja en su rendimiento. Por su parte, la renta variable local apunta a cerrar la semana con resultados negativos. El principal índice accionario en Colombia, el MCI, Colcap, acumula una desvalorización del 2.3% en lo corrido de estos días. Esto ha anulado principalmente por el desempeño de las acciones en los sectores industrial y petrolero. Eso sería todo. Muchas gracias.